Hola que tal amigas, amigos, bienvenidos a una edición más de Café UGOV y hoy tenemos doble gusto. El primero, la oportunidad de estar transmitiendo esta reunión y esta plática desde las oficinas e instalaciones de Infotec, cosa que agradecemos muchísimo y bueno, más relevante aún y de manteles largos, la oportunidad de platicar y echarnos un cafecito con Corina Velázquez. Corina Velázquez es una persona muy reconocida, un profesional muy reconocido en temas de gobierno electrónico, gobierno abierto en nuestro país y hoy además es directora de la Asociación Latinoamericana en Cibercivismo. Bienvenida, Corina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Al contrario, Carlos, ¿cómo estamos? Bienvenido, señor. Muy bien, pues con gusto otra vez de una edición más de Café UGOV y bueno, pues platiquemos, Corina. Nos interesa conocer tu, bueno, presumir que estás en el número 19 de nuestra revista acerca con este tema de las agendas digitales en México y bueno, pues quisiéramos conocer tu opinión acerca de qué es lo que el próximo gobierno que en estas épocas de transición debe saber, debe conocer, en lo que se debe fijar para establecer un avance significativo en la transformación digital de México y bueno, pues por eso, honrados con tu voz. Muchas gracias por el espacio. Bueno, en primer lugar hay que aclarar qué es una agenda digital y la agenda digital es simplemente un conjunto de programas, de políticas, de acciones para impulsar las tecnologías de la información en diferentes ámbitos, en salud, en educación, medio ambiente, economía, etc. Y el objetivo es lograr que, en este caso México, logre mayor competitividad y sobresalga a nivel Latinoamérica en diferentes campos. Ahora, ¿cómo lograr eso? Lo que nosotros hicimos fue hacer una alianza que se llama Alianza por un México Digital Incluyente que básicamente lo que hicimos fue organizarnos diferentes empresas, expertos, académicos del Instituto Politécnico Nacional de tecnologías emergentes como Internet de las Cosas, como Computo en la Nube y también organizaciones de la sociedad civil como mi organización en donde lo que hicimos fue identificar esos pendientes que se quedaron del periodo de gobierno anterior y hacer énfasis en la inclusión de esos actores que tradicionalmente han sido marginados. Por ejemplo, los grupos indígenas, las mujeres que son del, digamos que el tema de género sí caracteriza el ámbito de las tecnologías de la información, hay poca participación de las mujeres y también de esos temas que no han sido abordados aún. Por ejemplo, el derecho de acceso a las tecnologías de la información en situaciones de desastres naturales. Tuvimos el incidente que pasó desafortunado con el sismo del año pasado en donde a pesar de que tenemos mucha tecnología no fue usada para rescatar a las personas y tampoco fue usada para prevenir. Sabemos el alto potencial que tienen las tecnologías para salvar vidas y para prevenir porque al final eso le sale más caro al Estado porque se pierde infraestructura y se piden vidas humanas. Entonces, ese tipo de temas las integramos y formamos un conjunto de propuestas que se las presentamos a los candidatos presidenciales, a los tres punteros y pues es grato ahorita comunicarles que ya estamos en contacto con el candidato electo con Andrés Manuel López Obrador, con su equipo de transición y han sido muy receptivos respecto a las propuestas, están muy interesados sobre todo en la parte social que tiene que ver con llegar y llevar conectividad a estas zonas indígenas o comunidades rurales en donde las empresas les cuesta más llegar porque pues tienen que invertir más en infraestructura y entonces parte de nuestro equipo, por ejemplo, está colaborando asesores de IFETEL que han colaborado a llevar internet a zonas indígenas como en Oaxaca hay un lugar que se llama Talea de Castro en donde fue una experiencia de éxito internacional Entonces tienen esta red telefónica propia, ¿verdad? Exactamente Y fue la sociedad civil que organizada logró implementar esta tecnología Entonces uno de nuestros colegas que se llama Eric Huerta que participó Un saludo al querido Eric Mucho, Eric Abrazo Te esperamos en otro día Sí, Eric, ya no te hagas de rogar, hombre Un abrazo fuerte, Eric Un gran activista además en comunidades, tecnología y radios comunitarias además Entonces sabemos del éxito que ha tenido este caso de Talea de Castro y el equipo de transición está interesado en saber cómo funciona y poder proveer este tipo de tecnología en otro tipo de comunidades Sabemos que hay zonas rurales o simplemente edificios nuevos en donde están un poco alejados, incluso en zonas urbanas, en ciudades pero que no tienen internet Entonces lograr llevar esta tecnología, esta banda ancha, esta conectividad a estas zonas ¿Por qué? Porque el tener derecho, más bien tener acceso al internet te permite ejercer otro tipo de derechos Por ejemplo, el derecho a la información El derecho a participar para toma de decisiones Derecho a educación y a salud, por ejemplo, remota con proyectos que tienen que ver con salud a distancia Telemedicina Es una cuestión de derechos y que agradecemos que hayan sido receptivos en el equipo de transición de Andrés Manuel en escuchar estas propuestas que ya estamos colaborando en este equipo de trabajo Hay una, Corina, normalmente con y para los funcionarios que nos acompañan continuamente con los temas en UGOV hay un tema que se va repitiendo y se va incluso el tema sí, se va actualizando cada seis años pero tiene que ver justamente con el versionado de proyectos transeccionales es decir, este afán que tienen muchas administraciones esta nueva habremos de conocerlo y hacia allá va mi pregunta ¿Cómo consideras tú que el gobierno hoy puede blindar un poco mejor aquellas plataformas que funcionaron y que puedan subsistir al cambio transeccional? por una cosa hace un par de sexenios todavía la idea de que una buena plataforma de la cual la ciudadanía se apropiara era una plataforma indestructible y vimos que no fue así que servicios incluso torales de trámites digitales se echaron en reversa por distintas razones que no parecieran obedecer mucho a la continuidad y a la visión del software que es lo que está bien lo conservo lo que no está bien lo elimino lo corrijo o lo mejoro y a partir de ahí entonces es que tengo crédito sobre esas versiones y programas ¿Cómo percibes tú el entorno al día de hoy de esta fotografía de sexenios anteriores? Sí, justo has dado en un punto medular que es el tema de la continuidad en el largo plazo y lo que vemos evidentemente es que dependiendo de las prioridades de cada gobierno es el grado de importancia que se le da al tema tecnológico Correcto Una forma de asegurarnos que esto siga es que sea también bajo una vía legal es decir que hay un marco jurídico que establezca obligaciones al ejecutivo para que independientemente si cambia tenga la obligación de continuar Algo que se logró que es importante fue la reforma de telecomunicaciones entonces ahí se reconoce el derecho a una política de acceso universal es decir llegar a a esas comunidades rurales comunidades alejadas y dotarlos de habilidades de infraestructura etcétera sin embargo hay otros temas que son pendientes por ejemplo existe una ley de entrega de recepción de bienes públicos así como se entrega el escritorio se entrega los lápices los libreros también es importante que se incluya la parte de infraestructura tecnológica porque a veces con el cambio de administración no se entregan contraseñas de las plataformas incluso más básico a veces no hay un inventario de datos que puedas entregar porque recordaba la transición por ejemplo de presidente Obama a presidente Trump simplemente la entrega de toda la parte de comunicación política a través de redes sociales la cuenta de Twitter la cuenta de Facebook el mismo sitio web de Casa Blanca hubo un proceso muy interesante que se hacía con lo que estaba donde se guardaba claro por supuesto por supuesto yo creo que deberíamos tener algo similar pero algo que siempre hemos visto es que el gobierno o las distintas partes de la administración pública si deberían fijarse mucho en los activos digitales hablando de datos bueno hablábamos incluso en algún número anterior de la revista noten el anuncio tan elegante pero hablábamos en el número anterior de la revista justamente que no existe un protocolo formal de entrega recepción de activos y contenidos digitales no conocido al menos probablemente si existe un protocolo en términos de como bien explicabas tú ahorita Corina al menos contraseñas un inventario de qué redes tiene cada institución y qué sistemas cuántos de los que han estado en estos carros públicos llegan y dicen qué sistemas hay aquí y tienen que buscar pues básicamente lo que siempre criticamos que la administración del conocimiento es don Pedrito que si el de ahí que se les vaya se va al conocimiento el de la libretita además que no tiene automatizado esto ahora esto también obedece a un fenómeno importante dentro del gobierno que no existe o este fenómeno no se repite tanto no es tan presente en la iniciativa privada y le agrega un nivel de complejidad a esto y es como funcionarios que llegan a una nueva administración o a una nueva institución estos funcionarios no tienen mucho control o poder sobre los activos informáticos ya existentes es decir esa HP 9000 ese AS400 que ya querría uno tirar a la basura ese está corriendo la nómina de la dependencia pero por estar activo por estar funcionando y por tener una plataforma de esa relevancia jubilar ese equipamiento con lo que costó no es una cosa sencilla la mayoría de la gente o quienes no han trabajado o hemos trabajado en gobierno veríamos muy fácil el maestro tiras lo viejo traes equipo nuevo y hay unas plataformas fabulosas y no un poquito el dilema y el malabar que tienen que hacer cada cambio de administración y nuestros heroicos colegas informáticos es precisamente eso cómo le hago para mantener todo esto funcionando cuando las condiciones incluso técnicas o tecnológicas no son las más a favor si y que tiene que ver incluso cuando hay un cambio de gobierno traen su propia marca su propia empresa sin hacer un estudio previo de si es compatible o no con lo que se está usando en otras áreas de gobierno correcto esto se refiere a los proyectos interoperables entonces también legalmente sería conveniente vía decreto o ya bajo una ley en donde se estableciera la obligación de antes de establecer un proyecto tecnológico asegurarse que haya un tema de escalabilidad de interoperabilidad que se puedan hablar los sistemas entre sí claro claro y también importante mencionar que existen temas como el open source el open source donde no necesariamente se tengan que pagar millones de pesos en licenciamientos por supuesto ya hay marcos normativos en otros países en donde está prohibido que los gobiernos adquieran licencias ya digo que es por ahí el tema de software libre de todas maneras lo que comentabas hace rato el problema de sistemas heredados que tenemos vamos a suponer un gran ente que aplica la tecnología a más no poder el SAP ¿no? sí ¿cómo gestionamos todo este movimiento? porque obviamente ya tienen una plataforma instalada heredada donde se vuelve muy complejo moverle cualquier cosa donde tenemos una migración es todo un proyecto enorme per se claro y si bien si es deseable obviamente que no haya dependencia a tecnología que siempre hemos hablado de eso la realidad es que sí tenemos pues sinceridad o sea tenemos sistemas digital seguros y la cuestión es ¿cómo logramos una que podamos volvernos o transformarnos digitalmente al siglo XXI y dos que continuemos operando porque ese es uno de los retos ¿no? ¿crees o consideras estarías de acuerdo conmigo en que la postura o la visión política de un gobierno más social que Andrés Manuel López Obrador ha venido impulsando en mucho sentido acompañará la política informática que hiciéramos porque eso para mí sería una buena noticia en el sentido de que toda la visión de código abierto datos abiertos interoperabilidad deberían prevalecer con una visión de el ciudadano al centro esto del ciudadano al centro Corina de la cual además tú conoces muchísimo ¿esto es una moda gubernamental o es una tendencia que traspasa sexenios? Ya es un derecho ya está reconocido en la constitución como un derecho de acceso a las tecnologías de la información a internet entonces por lo tanto ya genera obligaciones a los ejecutivos eso es por un lado por el otro ¿cómo lograr esa continuidad? bueno y que el ciudadano sea el que esté en el centro bueno ahorita celebramos que haya un espacio en donde por primera vez se consideran otro tipo de actores estos temas no solo le interesan a las empresas también le interesan a los ciudadanos a las mujeres a los indígenas a personas con discapacidad es así un error de las agendas digitales en muchos casos donde la industria genera estos documentos y deja de lado precisamente esta parte social que como dice Emilio este gobierno esperábamos que tenga ese componente fuerte ¿no? exacto de hecho una de las propuestas que estamos planteando en la alianza es fomentar una industria nacional en estos temas por un lado los argumentos desde que se han presentado por ejemplo en el parlamento europeo con el caso Snowden fue que algo que ofrece seguridad nacional es que los gobiernos desarrollen su propia tecnología para evitar dependencia tecnológica y también por tener control de donde están nuestros datos ¿no? a veces contratamos servicios con transnacionales donde nuestros datos están fuera de territorio nacional y eso en una situación bélica puede generar riesgos para un país entonces hay que estimular que se contrate gente local que se creen perfiles locales para que no haya necesidad de salir otro tema importante que está ligado a todo lo que estamos mencionando es el tema del presupuesto México es uno de los países que gasta más o invierte más en tecnología de la información en comparación de toda Latinoamérica pero no tenemos mediciones hay muy poca métrica al respecto y la forma como está clasificada los rubros que tienen que ver con tecnología están mal clasificados esto que está generando que lo que no se mide no se puede controlar claro entonces se está gastando mucho dinero pero no sabemos qué tan eficientes y qué tan eficaces hemos sido en la generación de servicios electrónicos tienes toda la razón porque incluso hemos visto el crecimiento de la implementación de proyectos relacionados con la rendición de cuentas pero han sido proyectos que me parece y me gustaría mucho conocer tu opinión son proyectos que tienen una visión de rendición de cuentas demasiado financiera y la parte cualitativa de la rendición de cuentas que al final del día me parece que debería ser la punta de lanza para acercarse al ciudadano es qué hice qué logré con el dinero que gasté independientemente de que las cuentas en la libretita nos cuadren cuál fue el resultado de esta inversión qué esperarías tú del próximo gobierno a este respecto y qué opinas de la tendencia que se ha dado en este tipo de plataformas definitivamente creo que en administraciones anteriores han sí han sido inclusivos de algunas organizaciones de sociedad civil pero que radican en ciudades creo que no se ha llegado a las comunidades apartadas entonces eso es por un lado y por el otro lo que estamos proponiendo también en la alianza es que Coneval que es este órgano gubernamental que se encarga de evaluar los programas de impacto social también incluya en esa evaluación a todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información porque impacta directamente para reducir pobreza para generar oportunidades laborales para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con el uso de tecnologías entonces estamos proponiendo que sea una nueva obligación el que se evalúe porque actualmente no se evalúa correcto y el otro tema que también tiene que ver con esta evaluación es con dotar de mayor de mayores atribuciones a quien esté a cargo de la política digital en México a qué me refiero la administración saliente tenían algo que se le llamó la estrategia digital nacional correcto en donde sus labores básicamente eran de coordinación esto limita mucho el impacto que se pueda tener del uso de las tecnologías a nivel nacional por eso estamos proponiendo que haya una institucionalidad en qué sentido en que se designen recursos que se le dé atribuciones de diseño y ejecución de las actividades no es lo mismo coordinar y avisarte pero no tengo herramientas para sancionarte si no haces lo que yo te recomendé a de alguna manera yo poder ejecutar diseñar junto con todas las secretarias de estado qué acciones se van a hacer en cada ámbito para así tener un control y una mejor rendición de cuentas de los resultados y al mismo tiempo el tema del involucramiento del ciudadano en el ejercicio de estas acciones en qué sentido uno de los países que más ha destacado en la forma en como ha llevado a cabo su agenda digital es Chile Chile se caracteriza se ha caracterizado por hacer ejercicios democráticos de construcción de agenda digital o sea no solamente es que haya una agenda digital sino la forma en como tú concibes las prioridades que tú estés incluyendo al ciudadano de a pie en cuáles deberían ser esas prioridades entonces también estamos alzando la voz con estas propuestas en la forma en como se va a construir que deba ser inclusiva usar tecnologías de la información para llegar a esos exactamente a esos lugares alejados digamos que de inicio quizá vaya a ser un poco complicado pero ya hay ejercicios piloto que puedan llegar a buen térmico a buen término que nos permitan ir ampliando los horizontes en este proceso democrático por ejemplo de cómo se construye el plan nacional de desarrollo que parte de ese ejercicio que hay recursos y que hay una ley de planeación que obliga a hacerlo a los candidatos electos que haga lo mismo pero también en el ámbito de la agenda digital nacional una construcción democrática perdón que te interrumpa ¿sabes por qué? porque esto le da legitimidad a las acciones que tenga el gobierno es decir que tenga el respaldo de tus electores en la inclusión de qué hacer qué acciones se van a hacer en materia digital hablas de respaldo y me encanta porque en realidad enriqueces todavía mejor la siguiente pregunta que quería compartirte es increíble la velocidad con la que pasa el tiempo eso sí entonces seguimos platicando aquí en Hugo pero con Corina Velázquez ella es directora de la Asociación Latinoamericana en Ciberactivismo perdón Cibercivismo y estamos platicando acerca del nuevo gobierno y cómo las agendas digitales y los proyectos digitales deberían de irse acompañando y hablando de agendas digitales Corina hemos visto en los últimos sexenios cómo las agendas digitales han ido modificándose o han ido evolucionando comenzamos con una agenda digital nacional y era suficiente en su momento que se atendiera en un documento lo que el país requería posteriormente hemos visto la llegada más bien de agendas digitales con una visión regional o estatal y la conjunción de todas como para integrar una agenda digital como tal y hoy lo que vemos es que de manera muy interesante estas agendas digitales están profundizándose incluso a lo municipal ¿cómo consideras que debería conformarse el documento de agenda digital nacional que debiera regir a esta nueva administración? Sí pues justo lo que comentaba hace un momento en un ejercicio democrático de consulta para ver qué construimos de agenda digital entre los ciudadanos y la población en general es involucrar actores clave yo invitaría hacia PEM por ejemplo que es este órgano en donde están directivos de tecnologías de la información de estados y municipios que saben muy bien cuáles son las carencias los problemas para que doten de sus puntos de vista en esta construcción de la agenda digital ok el municipio necesita fortalecerse entonces también habría que darle mayor pauta a los municipios a través de una reforma al artículo 115 constitucional ok para que puedan involucrarse directamente a la modernización de servicios públicos del ámbito local no tienen esa habilidad ahorita están un poco limitados y un problema también es que no hay una etiqueta no hay un ramo presupuestal que tenga que ver con tecnologías de la información entonces que estamos viendo que actualmente le están quitando dinero a CONACYT que es investigación y desarrollo y se lo están metiendo a infraestructura que tiene que ver gasto corriente que sería equipo de cómputo exactamente conexión a internet cosas por el estilo las dos cosas son importantes pero por eso es importante ordenar el presupuesto clasificarlo establecer un ramo específico en temas de tecnologías de la información tú verías entonces la necesidad de un ente que se encargara de la coordinación legalmente entonces estamos hablando quizás de un instrumento legal una ley de sociedad de conocimiento de gobierno digital algo así y una estructura estilo ministerio de tecnología como lo hay en Colombia una secretaria de estado claro o bueno digamos para no hacer más grande la burocracia o organismos que ya están trabajando en el tema darles la fuerza el impulso especialmente para que se encarguen de estos temas porque la la cuestión y la palabra de moda hace unos años era coordinación pero sí la verdad es que necesitamos coordinar los esfuerzos para no gastar mal y gastar doble correcto los problemas que siempre tenemos cada cada estado cada municipio a veces sale con su solución que es incompatible con nosotros entonces cuando quieren compartir documentos desde la misma interoperabilidad semántica o sea los campos no se pueden hablar entre ellos uno es nombre apellido otro es nombre primer apellido segundo apellido entonces sí necesitaríamos una estructura pero tú en el acercamiento que has tenido a la nueva administración que se está preparando para entrar ¿cómo has visto esta receptividad de estos tratamientos? pues bueno como ustedes estarán enterados se ha informado recientemente de la intención de descentralizar el gobierno correcto mandar las secretarias de estado a diferentes partes de la república sí mucho debate y bueno unas cosas a favor otras cosas en contra pero sí se ha manejado el tema de que los temas tecnológicos se vayan a una entidad federativa se está proponiendo que sea Aguascalientes Aguascalientes está INEGI está INEGI Infotec Infotec claro centros de datos de Infotec está centros de investigación como el CIDE es cierto y es un estado que cuenta con capital humano oye no lo había pensado tiene sentido claro claro bueno en cuestión de riesgos sismológicos más seguro pues además evita el zafín zafado de las ocurrencias de inicios de sexenio recordemos por la parte anecdótica porque me tocó participar en esa parte que en el sexenio de Fox había un proyecto para convertir la parte de abajo de Palacio Nacional en un centro de datos sí se los prometo con todo lo que a todos les acaba de hacer que brinquen las cejas iban a encontrar en principio ahí una pirámide entonces el INE ya no iba a dejar hacer nada no por supuesto además en una zona sísmica de tal magnitud y dimensión sonaba así como de no hombre pues unos genios pero bueno pero en realidad lo traigo a lo anecdótico porque ahora comparando esta idea con la idea de irse a aguas calientes hace sentido en todo esto que estamos conectando incluso conexión a Backbone mucho más sí por ejemplo ese proyecto del IXP en México sí sí que se pretendía llevar a Yucatán a del IPX sí 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 entonces bueno pues digamos que resulta interesante la idea pero lo que sí tenemos que hacer si como dices es esta coordinación es a impulsar yo creo que la importancia de la temática no es menor como lo hemos visto sí a lo largo de muchos números de la revista de muchas entrevistas la importancia de la tecnología en la administración pública pues cada vez ha vuelto más más creciente ¿no? entonces lo que lo que alienta es precisamente que Corina nos venga a decir si están escuchando exactamente si están escuchando y esperemos que sigan así porque este esto solamente es la primer parte la idea es trabajar en un esquema de gobernanza de trabajo colaborativo con los diferentes entes o actores de la sociedad en lo que va a ser los próximos seis años pero con un planteamiento que bien legal se puede hacer con una misión de más largo plazo por ejemplo un plan nacional de desarrollo son seis años pero que interesante sería que en esa ley de plan nación nacional se estableciera la obligación de tener un programa permanente de temas de tecnología de la información ¿no? entonces le daría más dientes digamos al trabajo del ejecutivo y a esta transeccionalidad que estaríamos buscando ¿está preparado el gobierno para descentralizarse Polina? eso sí no lo sé en términos en términos de plataformas de operación de plataformas de comunicación por ahí iría mi pregunta ¿estamos preparados? es que precisamente bueno porque no sólo de whatsapp vive el hombre pero a favor es el tema precisamente del desarrollo regional cosa que es muy positiva coincido es un tema de debate y vamos a tener que dejarlo de debate para todos porque el tiempo nos ha comido con la condición de que sigamos tratando es un temazo me parece que es un temazo y a las preguntas de si estamos o no preparados como gobierno yo creo que hay una gran oportunidad para empresas de todos tamaños precisamente para en todo caso comenzar a acercar más soluciones para que una oficina de gobierno esté a 1500 kilómetros de distancia y la otra esté a cuadra y media no representa mayor diferencia no debiera es que precisamente ahí es la importancia de que el gobierno cuente con plataformas tecnológicas que nos permitan esa interacción a distancia como debería ser sí sí claro y es más hablando desde el otro lado como la gente de Tijuana interactúa hoy con el SAT por ejemplo o interactúa con las dependencias que están aquí en la ciudad de México claro y que el gobierno prevea un plan de cuando algo no funciona bien que los ciudadanos tengan un lugar cercano donde alguien lo resuelva por ejemplo ahorita con el servicio de actas de nacimiento en línea estos casos que se dan donde no salió bien su nombre porque capturaron toda la información ¿qué pasaría si habría que ir a la Secretaría de Gobernación a corregir con la CUR habría que ir al Estado de la República donde va entonces lejos de ayudar que la idea de la automatización es hacerlo práctico y rápido implicaría para el ciudadano tener que tomar un avión pagar un hotel de no sé cuántos días y viáticos para poder arreglar un trámite burocrático entonces tiene que prever ese tipo de soluciones claro pero además esto es lo que comento que lo vemos desde un aspecto centralista pero alguien que vive en Mérida es lo que pasa sí pero hay una cosa tienes toda la mi cabeza tuvo esta discusión en estos momentos en los que Corina nos decía por supuesto que es importante centralizar porque esto que tú escribías es lo que en los 31 estados de la República experimentan cuando tiene que ser ahora bien mi otro lado de la cabeza respondió sí pero no es lo mismo mover a 20 millones de ciudadanos en el caso de la Ciudad de México a una cantidad mucho menor en cualquiera de los estados que no fueran Guadalajara o Monterrey es un debate que deberemos de continuar hay que prever opciones hay que prever opciones yo creo que es bueno esta ciudad amerita que haya menos tráfico sí coincido sí claro esto se va a lograr pero sí hay que preverlo no solamente es lanzarse ya sino que debe haber un proceso de planificación previo para ver cómo se van a atender este tipo de demandas pero un día precisamente a nuestro tema yo creo que es una de las alicientes precisamente para que haya un desarrollo de la administración digital más grande más eficiente porque entonces tendremos que pensar ya siempre en esta cuestión de si tengo que hacer un trámite con la Secretaría de Cultura me tengo que desplazar si tengo que hacer un trámite con la Secretaría de Minería me tengo que desplazar entonces sería uno de los temas a resolver sí y que bueno espero que precisamente eso fomente también la creación de ser creativos sí por supuesto hay que subir el nivel estamos promoviendonos no conformarnos porque van a surgir detalles pero por qué no plantear un tema de objetivos de ciudades inteligentes pueblos inteligentes que conlleven el uso de nuevas tecnologías como el internet de las cosas pero lo que promovemos es que ellos sepan que hay que prever el tema del cuidado de derechos humanos tema de privacidad tema de seguridad y eso lo podemos hacer en conjunto ellos construyen y nosotros los vamos como asesorando cuidado que hay una ley cuidado que y observando además claro por supuesto que es un acompañamiento importantísimo como debe ser en un ambiente democrático totalmente digital hoy en día pues ya lo están escuchando nos da el tema para muchos Cafés UGOD es un lujo Corina que nos hayas hecho el honor de acompañarnos Corina Velázquez directora de la Asociación Latinoamericana en Cibercivismo y nosotros queremos invitarlos a seguir conversando con nosotros a través de las redes sociales de UGOD que están apareciendo en estos momentos por supuesto en su pantalla y si ustedes son colegas de alguna dependencia en donde consideran que el tema en el que están trabajando se presta para que vayamos nos tomemos un café y platiquemos lo haremos con muchísimo gusto Carlos es un placer hacer estos cafés con usted señor al contrario y muchas gracias nuevamente Corina sabemos que el tema es interesante ¿Dónde te encontramos en redes? ¿Cómo hacer contacto contigo Corina? en twitter arroba Coribel con K de kilo y B de vaca Coribel y visite nuestra página de internet ahí pueden hacer clic y sugerirnos más propuestas que las incluyamos en estas mesas de trabajo con el nuevo gobierno es alianza guión México guión digital punto MX y está apareciendo en estos momentos en la pantalla aparte de ver lo que escribió Corina en nuestro número más reciente de la revista acerca precisamente de las propuestas digitales en este tema y pues bueno estaremos siempre muy bienvenido en nuestras páginas has colaborado desde hace mucho y pues agradecidos que estés con nosotros nuevamente gracias gracias a todos por vernos gracias por seguirnos viendo participen comenten manden unos mensajes y díganos qué le parece los temas que estamos tratando sobre todo pues qué invitados quieren ver precisamente claro exactamente somos Carlos Castañeda y Emilio Saldaña y esto fue un café Hugo más muy buen café por cierto el de Infotec muchas gracias 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 por ver el video.